Buenas gente, el sobre acá. Les voy a mostrar cómo es el método fácil para subir las partidas grabadas y compartirlas con los demás. Lo que vamos a hacer es abrir un navegador, en este caso el Google Chrome, y vamos a escribir mediafire.com Lo bueno de esta página es que no es necesario crearse una cuenta, sino que automáticamente le vamos a dar login con Facebook. Le damos de nuevo acá, login with Facebook. Y nos va a armar automáticamente una cuentita, que tiene, no me acuerdo, algo así como 10 GB para subir, gratis. Y fácil. Para subir un archivo lo que tenemos que hacer es picar un poquito acá en el botón que dice plot, desde la computadora. Y básicamente lo que vamos a hacer es arrastrar el archivo. En este caso, bueno, puedo arrastrar este video. Puedo arrastrar lo que yo quiera, ¿no? Pero en este caso voy a arrastrar el video. En su caso va a ser la partida que ya hayan guardado. Y lo suelto acá. Dice el nombre del archivo que lo hayamos puesto. Empezar a subir. Le damos click ahí. Y empieza a subir El archivo. Una vez que sube el archivo, le damos click en este botoncito azul que dice copy link. Y ese link es el que le vamos a compartir a nuestros compañeros. Sí. Ahí lo pegué en un navegador. Es el link directo para ir a descargar ese archivo. Eso es cuando queremos que otro compañero lo edite y demás. Simplemente nosotros le vamos a dar click en download y ya vamos a poder bajar ese video que ustedes subieron. Así de simple. Nos vemos después.